¿De qué parte de Manaví son sus padres? De... De Chone. Ah, de Chone. Dice que de Chone son las mujeres más bonitas del Ecuador. Sí. ¿Usted no es de Chone? No, no, yo soy nacida aquí en Huequil. Pero usted tiene... Su papá y su mamá son de Chone. Son Manavas, sí. Con razón que usted es guapo. ¿De verdad? No, pues claro. Gracias. ¿Usted se conoce de Chone? Sí, sí conozco. ¿Y usted va a Chone y no ve tantas mujeres bonitas? De verdad, no. Porque la mayoría se han venido para acá. Ah, bueno, sí, eso sí. Se han venido acá y se han ido aquí. Sí, eso sí. Ah. ¿Ustedes con razón que usted tiene esa pinta de mujer? Sí le han dicho que usted tiene pinta de Manavas. Sí, sí me han dicho. Ah, ya. Sí. Pero usted es orgullosa de ser guayaquileña. Guayaquileña, vatoriana, sí. ¿Y lucha por su guayaquil? Claro que sí. Ah, ya, chévere. Oye, ¿y qué le parece guayaquil? ¿Cómo está ahorita? Está bonito, ¿no? Sí, ahorita está bien bonito. A lo mucho esta parte céntrica está bonito. ¿Y usted por dónde vive? Yo vivo al norte de guayaquil. ¿En qué ciudad es la? Eh, yo vivo en Jardines de Esperanza. ¿Jardines de dónde? Sí, Jardines de Esperanza. Ah, ya por el cementerio. Correcto, sí. Jardines de Esperanza es un cementerio. ¿Y tú no vives en el cementerio? Por ahí, por ese sector. No, que Dios arritene de esperanza. No, por ahí, por ese sector. ¿Y ese sector qué tal es? Muy bueno, sí. ¿No es tan peligroso? No, para nada. Pues ahorita todo bien. ¿Qué le parece este parque de las iguanas? Muy bonito, muy turístico. Aún se mantiene los turísticos del parque. Aquí viene bastante gente, ¿no? Sí, bastante. Ahorita que es sábado, bastante. ¿En los días ordinarios no viene mucha gente? Aquí está el parque de las iguanas. Ah, ¿no viene mucha gente? No, en los días ordinarios no. Poca gente. Ahorita sí, porque es fin de semana, sábado. Sí, pero no viene mucha gente. No viene mucha gente, hay ya. Sí. ¿Y qué más de la vida? ¿Qué más? Nada, ahí trabajando. Así que está estudiando marketing. Sí, marketing. Para trabajar en publicidad. Sí, exacto. Oye, sí le han dicho que tiene un rostro bien bonito usted. De verdad, sí, sí me lo han dicho. ¿Y si le puedo ver su cuerpo? ¿Sí se pueden parar un ratito? No, es que estoy con la gorrita. Pero un segundo nomás. No, no. ¿Por qué está gordita? Sí, un poco gordito. No, mentira, no está gordita, no está mentira. No, ahí sigue. No, ahí sigue. ¿Cómo está bien? Sí, ahí sigue. ¿No está gordita, está bien? Ah, sí, bueno. Y no se quiere parar. Ah, está bien, pero está descansando. Sí. Pero usted tiene cuerpo de reina. De verdad, qué bueno. Por lo menos la cara, aunque el cuerpo no le vea. Por lo menos el rostro de reina. ¿Sí sabe que usted tiene cuerpo de reina? Sí. Sí. Bueno, un saludo a todos sus seguidores. Un saludo. A todos. ¿No tiene Instagram? Sí, a mí Instagram. Si me quieren seguir. O Dalis Micaela. ¿Cómo? O Dalis Micaela. O Dalis Micaela, ya sabe. La reina de Guayaquil. Y la más guapa. Oye, qué bueno, gracias.